En conferencia de prensa, la titular de la Dirección de Desarrollo Agropecuario, María Guadalupe Bernado Godínez, habló sobre el Programa de Equipamiento Tecnológico para el Campo, el cual tiene como objetivo el facilitar la compra de herramientas de trabajo a un menor costo y con facilidades de pago. El Programa de Equipamiento Tecnológico para el Campo tiene un subsidio que fue gestionado por la presidenta municipal Tatiana Ángeles Moreno, el cual entrará en vigor todo el mes de febrero. Los interesados deberán acudir a las oficinas de desarrollo agropecuario para solicitar el apoyo. Bernado Godínez también mencionó que para el beneficio del campo, las actividades y el impulso a la ganadería son de las primordiales actividades que se realizan dentro del área, siendo un compromiso del Gobierno Municipal de la Cuarta Transformación. Es importante mencionar que la Dirección de Desarrollo Agropecuario de igual forma lleva entre sus proyectos el tianguis orgánico, el cual se instala todos los domingos a partir de las 9 horas y tiene la finalidad de proveer de un espacio para los productores orgánicos del municipio y así puedan vender sus productos que se cosechan en la región.